Da mucho gusto recibir a los representantes de For Jalapa, con nosotros se encuentra esta tarde Juan Carlos Venegas, él es el gerente de ventas de For Jalapa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Leti. Y Andrés Corona, quien es el gerente de financiamiento de la misma empresa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leti? Buenas tardes. Buenas noches casi. Así es. Y bueno, es interesante recibirlos porque ellos nos vienen a platicar justamente sobre lo que es FORE y lo que significa FORE, no solamente para Jalapa, sino para nuestro país. Pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente sobre las promociones que ustedes tienen para este fin de año. Platíquenos un poco antes sobre lo que es el concepto FORE y bueno, ¿por qué habría quienes nos están escuchando que tendrían que manejar un FORE? Bueno, FORE es sinónimo de calidad. Uno de los pilares de la marca es la calidad, tecnología, seguridad. Aunado a las excelentes promociones que en un momento Andrés les va a platicar, estrenar un auto o camión FORE hoy en día es lo más fácil del mundo, requisitos mínimos. Hacemos trajes a la medida que es lo importante. Estrenar un vehículo tiene que ser, es todo un evento. Escoger el vehículo que más adapte a la necesidad de uso, pero también buscar que el pago y la forma de comprarlo sea muy accesible. De tal forma que la gente pueda disfrutar cómodamente de sus pagos, disfrutar del coche, sin tener que sacrificar la familia, su economía. Y bueno, además hay que comentar, Andrés, que ustedes tienen una gama tan amplia que tienen realmente un modelo, un vehículo, como lo dice Juan Carlos, a la medida de cada uno de sus clientes y hay para todos los gustos. Así es, Leti. Realmente la gama de vehículos FORE es muy amplia, desde vehículos compactos hasta vehículos deportivos, pasando por los SUVs, por los vehículos de trabajo, las camionetas, etc. Pero igual, hablando de nuestras promociones, realmente tenemos en este mes una promoción muy, muy exitosa para lo que es nuestro vehículo FIGO, ¿no? El FORE FIGO, que es nuestro vehículo de entrada a la gama de FORE, tenemos 30 meses sin intereses, con un enganche mínimo desde el 10% para todos nuestros clientes, ¿sí? 30 meses y tenemos planes desde 12 hasta 72 meses. Adicional a eso, también manejamos bonos en ciertas líneas, tenemos bonos desde 12 mil pesos para el FIGO, para el Fiesta, tenemos bonos de 8 mil pesos para la Ecosport, que tiene un año de seguro gratis, aparte de todo. En el caso de la SKATE, tenemos 24 meses sin intereses, con un bono de 10 mil pesos. Nuestros planes van, como te comentaba, desde los 12 hasta los 72 meses, con los enganches mínimos desde el 10%, lo cual nos permite diseñar un plan o un traje a la medida de nuestros clientes exclusivamente, así es. Así es que las promociones están excelentes, pero ¿qué es lo que se requiere para poder ir y hacerse de un FORE? Ah, bueno, pues es muy fácil. Tres requisitos indispensables. Identificación oficial, comprobante de domicilio, recibo telefónico, y comprobante de ingresos que son tres meses, ya sea estados de cuenta de banco o recibos de nómina. Simplemente tres requisitos muy sencillos. Llenar una solicitud, obviamente, y en un plazo de 24 horas tendrán una respuesta del crédito. Una vez ya teniendo la aprobación, uno o dos días más, y ya estamos estrenando un auto camión FORE. Realmente estrenar es muy fácil. Y bueno, a mí me parece muy interesante, porque antes de entrar al aire en esta entrevista, platicábamos con Juan Carlos Venegas, y él nos hablaba de las bondades y los beneficios que tiene también en adquirir un vehículo FORE. ¿Por qué? Porque ellos son una empresa comprometida socialmente y ecológicamente, y tienen algunas líneas, algunos programas de acción y atención justamente para estas tareas. Platíquenos un poco al respecto. Con todo gusto, Leti. Bueno, pues efectivamente, Ford Motor Company a lo largo de la historia aquí en el país, la marca más antigua aquí en el país. Bueno, tiene programas, efectivamente, como lo comentaste, Leti, la que muchas veces el cliente no conoce. Cada vez que una persona compra un producto FORE, un auto, un camión FORE, parte de esos dineros, esos recursos van destinados, por ejemplo, FORE tiene escuelas a lo largo y ancho del país, en zonas rurales donde no podría haber una escuela, y son escuelas que si las vieran son de muy alta calidad, con maestros muy bien preparados, de los cuales han agresado más de un millón y medio de alumnos de esas escuelas FORE. Entonces, cada vez que compramos un vehículo FORE, estamos apoyando para eso. En el caso, por ejemplo, el venado barrando con la blanca, que fue un animal que estuvo en peligro de extinción, ya hoy en día, bueno, pues FORE invirtió muchos millones, mucho tiempo, un programa, un equipo de gente especializada. Hoy en día ese animalito, afortunadamente, ya no está en esa situación de riesgo. Está la selva lacandona, está protegida, a veces en peligro de extinción, manglares, siempre promoviendo también partes recicladas para los vehículos, las plantas con tratamientos de agua. FORE siempre va a la vanguardia de eso, y tristemente, pues, no lo publicamos, ¿no? Y la gente no lo sabe. Entonces, cada vez que compran un autocamión FORE, digo, además de la calidad del producto, están cooperando para que… Contribuyen con estas cosas. Exacto, se contribuye al medio ambiente, a la sociedad, y es una parte muy bonita y muy padre. Yo creo que muy noble de la empresa. Y, bueno, en este sentido, ¿tienen un programa específico para el Estado de Veracruz o que estén trabajando, por ejemplo, en el aspecto de los manglares o algo así? Sí, bueno, eso lo determina el Comité Cívico de FORE, en qué lugar se va a hacer. Y, bueno, siempre buscan los lugares donde realmente se necesite más. Y, bueno, en el Estado de Veracruz, claro que hay escuelas FORE también. Y, bueno, también la inversión que está ahorita… Próxima, ¿no? Nos comentaba que hay una… Tiene un panorama también muy halagador para el próximo año. Claro, ahorita se está haciendo una programación de una inversión de alrededor de 900 millones de dólares para una de las plantas, posiblemente, Cuautitlán. Y, obviamente, ahí se van a fabricar vehículos eléctricos e híbridos. Y va a ser la primer planta de ese concepto en México. Obviamente, eso acarrea una cantidad de empleos directos e indirectos muy importante para nosotros los mexicanos. En el caso de nosotros, FORE Jalapa. Somos una agencia que tenemos 60 años aquí en Jalapa. Y, bueno, durante 60 años, FORE Jalapa ha generado y sigue generando fuentes de empleos para los jalapeños. Entonces, FORE a nivel nacional genera muchísimo, mucho pago de impuestos. Y la gente no lo sabe. Luego hay otras marcas que nada más producen un producto aquí. Y la gente piensa, wow, la realidad es que no es. Hacen una línea de producción. Y, pues, ¿qué pueden generar? Digo, qué bueno que generen. Siempre va a ser positivo para nosotros. Pero, bueno, FORE es quien más lo hace. Y, bueno, en este sentido, y hablando específicamente de esta nueva serial de producción de los autos híbridos que contribuyen, por supuesto, con el medio ambiente, ¿cuál es la oferta que tiene FORE? Mira, en este segmento nosotros tenemos un vehículo, el FORE Fusion, que se produce orgullosamente aquí en México. Es un vehículo híbrido que trae dos motores, un motor a gasolina y un motor eléctrico. Y hablando de ese coche, en cuanto a la oferta comercial, pues, tenemos en ese vehículo 24 meses sin intereses. Tenemos también el primer año de seguro gratis en un pago multianual. Igual que los demás vehículos, pues, nuestros planes de financiamiento, nuestros requisitos son mínimos, como lo mencionaba hace un momento el señor Venegas. Simplemente con que nos presentes tu identificación, tu comprobante de domicilio y comprobante de ingresos, y en el lapso de 24 horas tenemos la respuesta del crédito. Y nuestros planes, bueno, los tenemos en vigencia hasta el 31 de este mes, 31 de diciembre. Normalmente, como lo maneja la financiera, probablemente los extendamos un poco más en enero. Pero, bueno, la intención de todo esto es que la gente, nuestros clientes, aprovechen, aprovechen toda la oferta comercial que tenemos hasta el 31 de diciembre. Y la verdad es que no se van a arrepentir. Y sobre todo también, nos enfocamos mucho en nuestra prueba de manejo. El cliente, digo, cuando tú vas a comprarte lo más clásico, unos zapatos, pues te lo pones. Y en función a eso, pues te lo compras. Igual con nosotros. Estamos súper segurísimos de nuestros productos que cuando tú haces la prueba de manejo, eso termina de convencerte. Por la calidad, por el diseño, por la economía, por todo y mucho más eso que tienen nuestros vehículos, estamos muy confiados en nuestra prueba de manejo. Pues, bueno, ahí está la invitación. Yo creo que es, bueno, no hay pretexto para no estrenar un Autofor este fin de año. Y, bueno, ¿estas promociones van a estar vigentes solamente hasta el 31 de diciembre o permanecerán por algún tiempo más? Como lo comentó Andrés, normalmente es el 31, pero también normalmente lo que pasa es que, como son un éxito estas promociones, la planta, el área comercial de Ford, las extiende, ¿no? No podemos garantizarlo, pero a veces sí pasa el primer mes de enero o medio enero tiene esa promoción. Yo no me esperaría, no me arriesgaría, porque 30 meses sin intereses, la verdad. Ha habido gente últimamente, y ahorita que está el Figo en todo su apoyo, llegan a la agencia a ver el coche y en ese momento, a la identificación, aquí está, bajan de su teléfono en internet comprando domicilio e ingresos, increíblemente. De manera fácil y rápida. En ese momento. Salen con alto. Y ya hicieron su, bueno, le quedaba pasada a mi hermano. Pues esto es muy serio. Nuestro equipo de ventas es tan profesional que, como dice Benigas, me ha tocado ver mucho, ¿no? Que llega el cliente, no, pues es que nada más tengo mi identificación, pero mis comprobantes, mis estados de cuenta o mi recibo telefónico, que es el comprobante de domicilio, lo tengo en la página, ¿no? En el internet. Adelante, con nuestro mismo equipo, en ese momento el cliente y con toda la confianza del mundo, baja sus estados de cuenta desde sus computadoras, desde nuestro sistema, sin problema alguno para no tener ese detalle de que, oye, voy y regreso con los documentos. No, en ese momento, porque se trata de obtener una aprobación ágil y rápida en el momento, ¿no? Pues bueno, ahí está la invitación para que usted adquiera un foro. No sé si quieran agregar algo. Pues... Nuestra ubicación. Hacer la invitación. La invitación. Bueno, estamos ubicados en Maestros Veracruzanos número uno, que es nuestra casa matriz, por llamarlo de alguna manera, esquina 20 de noviembre. Tenemos punto de venta en Ávila Camacho, arribita del Teatro del Estado para mejor ubicación, 500 metros. Y en la entrada a Coatepec, en la Orduña, también tenemos otro punto de ventas. En estos tres lugares, nuestros clientes pueden preguntar por los planes que acabamos de ofrecer, que en los tres lugares van a ofrecer exactamente lo mismo y la misma calidad y la misma atención. Pues ahí está, especial de promoción de fin de año de Fort Jalapa. Muchísimas gracias, les agradezco mucho a Juan Carlos Venegas, gerente de ventas de Fort Jalapa, y a Andrés Corona, gerente de financiamiento, el que hayan venido a hacerle esta invitación a nuestro...